El secreto japonés para reducir la grasa del abdomen y espalda, al momento de decidir bajar de peso y reducir el abdomen. Las opciones que se presentan son muchas, pero no todas ellas son saludables, por eso debes tener precaución y priorizar ante todo, opciones naturales que no dañen tu bienestar. Tan solo respirando y repitiendo este ejercicio que te llevará tan solo 10 minutos diarios y que no implica un sobresfuerzo de ningún tipo, se podrían perder hasta 13 kilos en 50 días. Conoce el origen de este ejercicio y cómo funciona el método, presta atención que esto te puede interesar. Orígenes del método Aunque pueda parecer que el origen de lo que se conoce como oxi ejercicio provenga de un estudio detenido de la anatomía humana y de técnicas para perder peso, lo cierto es que es fruto de la casualidad. El actor japonés, Miki Yusuki, se aquejaba de diversos problemas de espalda que incluían unos fuertes dolores. Para poder tratarlos, los médicos les recomendaron una serie de ejercicios básicos de respiración para poder fortalecer la zona lumbar y abdominal al fin de evitar dichas molestias. Pero antes de continuar, me gustaría decirte que si te interesan los temas de salud y de remedios caseros, suscríbete al canal, activa la campanita para que recibas nuestros consejos cada día y no olvides darle like a este video. La mayoría de los doctores europeos apoyan el uso de los ejercicios respiratorios para bajar de peso y explican su eficacia de esta manera. La grasa consiste de oxígeno, carbono e hidrógeno. El oxígeno que inhalamos llega a las células de grasas y la descompone en partes carbono y agua. Por lo tanto, cuanto más oxígeno usa nuestro cuerpo, más grasas quemamos. El resultado fue el efecto secundario del ejercicio que le indicaron los doctores para el dolor de espalda. Hacer este ejercicio le toma a japonés tan solo dos minutos al día. Método japonés para quemar grasa abdominal rápidamente. Ryuzuki bautizó este ejercicio como la dieta de la respiración prolongada. La técnica consiste de adaptar cierta postura, hacer una inhalación de 3 segundos y luego una exhalación de 7. ¿Cómo hacer el ejercicio? Para la primera postura debemos colocar un pie adelantado. Dejaremos caer la mayor parte de nuestro cuerpo sobre el otro pie, por lo que tan solo usaremos un 10% de nuestra masa sobre el primero de nuestros apoyos. Luego comenzaremos a inhalar el aire, llenando nuestros pulmones durante un periodo de 3 segundos de forma pausada e ininterrumpida. Una vez nuestro cuerpo esté oxigenado, comenzaremos a levantar nuestros brazos mientras exhalamos el aire durante otros 7 segundos. Mientras realizamos este proceso, tendremos que apretar constantemente los músculos de los glúteos para poder garantizar un ejercicio correcto. En el caso de este paso, tendremos que repetir el proceso durante un periodo de entre 2 y 5 minutos cada día. Durante el proceso de expulsión del aire, tendrás que mantener en tensión todos los músculos del cuerpo, para garantizar que el oxígeno hace su efecto en todo el cuerpo. Por lo que recomendamos imaginarnos que estamos apretando fuertemente con un sobreesfuerzo. El segundo ejercicio te permitirá también mejorar el rendimiento. El segundo paso que deberemos realizar. Procederemos de nuevo a apretar los músculos de los glúteos. En esta ocasión, tendremos que colocar una mano delante del abdomen y la otra en la parte trasera de la espalda. Procederemos a inhalar el aire durante 3 segundos y de nuevo exhalar durante 7 segundos, igual que el ejercicio anterior. En este caso, tendrás que concentrar tu fuerza en el estómago, por lo que mientras expulsas el aire deberás apretar los abdominales con fuerza. También tendremos que realizar este ejercicio durante un periodo de entre 2 y 5 minutos diarios. Los especialistas aseguran que este método fortalece los músculos del tronco y acelera el metabolismo. Recuerda que para que el ejercicio tenga efecto, se debe repetir todos los días, considerando que solo te ocuparás un periodo de entre 4 a 10 minutos diarios. No supone un esfuerzo grande y se puede realizar en cualquier espacio sin necesidad de ningún accesorio adicional. Como no implica una variación de alimentación ni un ejercicio excesivo, no supone un riesgo para la salud. Y de hecho, gracias a su baja de peso, supondrá un beneficio notable físico. Hill Johnson, especialista en fitness y autora del libro Oxygize, en el que se propone todo un plan basado en la respiración, explica que la grasa está hecha de oxígeno, carbono e hidrógeno. Cuando el oxígeno que respiramos alcanza las moléculas de grasa, éstas se rompen en forma de dióxido de carbono y agua. La sangre recoge después el dióxido de carbono como desecho de nuestro organismo y lo lleva hasta los pulmones para que lo expulsen. Cuanto más oxígeno utilice, por tanto, nuestro cuerpo más grasa quemaremos. Oditis central traduce estas declaraciones apuntando que lo que sucede en realidad, gracias a las repetidas contracciones y relajación de los músculos del abdomen que suceden durante la ejecución, puede transformarse en importantes beneficios para esta zona. Si llegaste hasta aquí, te pido que dejes el emoji de un corazón en los comentarios para saber que viste el video completo. Comparte este video en tus redes sociales porque le puede ayudar a muchas personas. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima y que Dios les bendiga.